Emprendedores y microempresarios leoneses ahora podrán vincularse con otras asociaciones, cámaras empresariales y los tres niveles de gobierno pertenecientes a la red Puntos para Mover a México que les brindarán herramientas para mejorar su empresa o arrancar un negocio. Esta red es una iniciativa del Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, donde participarán los 4.000 proyectos que atiende la Fundación ProEmpleo León de giros como servicios, comercio e industria. La Secretaría de Desarrollo Económico está encabezando el proyecto de los Puntos para Mover a México y ProEmpleo orgullosamente se une, donde nuestro producto especializado serán las redes empresariales, donde fortalecemos la economía de los empresarios que están ya con nosotros. Datos que compartió la Fundación ProEmpleo León señalan que el 80% de los emprendedores que desean hacer crecer su negocio fracasan por falta de un plan de negocios, solo el 20% logra buenos resultados y que con esta red nacional se busca revertir esta cifra. Bueno, más o menos generamos alrededor de 500 a 600 proyectos de negocios al año. Si alguna vez han iniciado un negocio es un mundo de trabajo. Nos fortalece a los negocios que se emprenden, a los negocios que funcionan. O sea, estamos más bien dándole una mejora al área de red, de vinculación. Representantes de ProEmpleo explicaron que en Guanajuato el 97% de las pequeñas y medianas empresas generan más del 60% de los empleos, por ello la importancia para que también ellos participen en esta red y no solo el emprendedor. Para nosotros es muy importante como ProEmpleo convertirnos en un elemento, en una herramienta de apoyo para potenciar este gran desarrollo. Imágenes Aurelio López, Valeria Arellano Hernández, Noticieros Televisa.